Bueno, esto es otro video random, si no que estoy en la cámara esta tapa allá, porque también, mira otro producto que traje, bueno, como pueden ver, acaba de encender la luz, y este es el producto, el producto es, un AI, si ves, primero, antes que nada, esto es la caja, esta es la caja del iPod, pues se costó 200 dólares, y bueno, este traje también, un USB, el producto, o sea, aquí está el producto, si ves, mira, mira, este traje todos los, por ejemplo, aquí podemos ver el tiempo, y aquí dice Bogotá, no, o sea, Bogotá dice que está 16 grados centígrados por el momento, también puede ser a YouTube, también puede ser a YouTube, por ejemplo, aquí se puede, hasta, meterse a su cuenta, bla, 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 sin espacio, también se puede ver a Google Maps, o sea, por ejemplo, aquí, por ejemplo, los puntos de Macitón, hay varias, 10 puntos, por ejemplo, en Colina, en Acampestre, en Pepe Sierra, en Andino, en Lourdes, ahí se ve Lourdes, y aquí se ve en Aveña Jiménez, son puntos muy buenos, y aquí en, esto es Plaza de las Américas, y bueno, hay más puntos, pues hay otros más puntos, que son, estos, ah, este, este punto azul significa, lugar de eficiencia, pues, y también trae estos, varios puntos, si ven, es que este programa me parece muy bueno, excelente, usted puede buscar todo, usted puede buscar cualquier cosa, por ejemplo, muchas cosas, bueno, ahí está, todo, iTunes, también está, iTunes, que esto es para comprar música, App Store, para comprar, y, es, digo, comprar aplicaciones gratuitamente, y esto, en Revert, en, música, solamente, no tiene canciones por un momento, pero nos va a pasar algún día, pero aquí está todo, y trae juegos también, espérense, sostengo para ya, y metemos, por ejemplo, Angry Birds, los pájaritos, no hacemos el mundo, aquí está Robbio, y el juego, si veis, está el juego Angry Birds, está el juego Angry Birds, y te doy play, nivel 2, si, por ejemplo, si pueden ver, el juego, no, porque el trabajo, uff, y eso está re bacano, y bueno, también trae, cámara, ya trae, cámara, hasta hacemos un choque, digamos que ahorita vamos a hacer un choque, no, vamos a ver, aquí está, está la cámara, está alta calidad, si veis, ahí se ve todo, y ahí dice un video Robbio, dice así, no sé, yo no pienso hacer un video Robbio, pero eso está, la cámara es de alta calidad, es de High Definition, está con, esto es de HD, o sea, lo propone directamente a YouTube, si, quiere distribuir a WhatsApp, bueno, también trae, estuche, y también trae, otro estuche, de color negro, pero el, el color verdadero, del, 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 hay productos blancos, blanco, bueno, y aquí trae las instrucciones, y trae los manos libres, y todas las cosas, y es más barato que aquí en Colombia, bueno, bueno, espero que les guste este video Robbio, bueno, con otra, bueno, voy a traer muchas más cosas para ustedes, y gracias, bueno, ya.